¿Qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel incluye un número de tumores muy diverso. En realidad son centenares de tumores los que podemos tener en nuestra piel a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos de cáncer de piel, dividimos los tumores en dos grandes grupos, que serían el cáncer no melanoma y el melanoma en particular. Pero en realidad, en cada caso es muy importante establecer el diagnóstico del tumor para conocer el pronóstico y el tratamiento en cada caso. Con lo cual, debemos iniciar una serie de procesos de diagnóstico que van a configurar toda la estrategia posterior. Es importante decir que el cáncer de piel es muy frecuente en nuestra población. Cada vez lo es más y, por lo tanto, la buena noticia es que lo podemos curar. Es un tumor frecuente, pero con un pronóstico que habitualmente es muy favorable. El principal tratamiento del cáncer de piel es la cirugía. Una cirugía que en muchas ocasiones puede ser relativamente sencilla y de forma ambulatoria con anestesia local. En ocasiones, en algunos tumores, es necesario complementar este tratamiento con radioterapia, inmunoterapia o con otros medicamentos. En primer lugar, decirle que el cáncer de piel habitualmente tiene un pronóstico favorable y el tratamiento es eficaz y satisfactorio. En segundo lugar, que cada caso es distinto y el diagnóstico es muy importante para establecer la estrategia de tratamiento. Le diría que, por favor, cualquier duda que tenga, la pregunte siempre con toda confianza a su equipo médico de enfermería. Es esencial que entienda las necesidades en cada caso que va a requerir su enfermedad y el seguimiento que debe realizarse. Hacer vida normal, pero evitando las horas de máxima incidencia solar, que son las del mediodía, de 12 a 4. Pero no él, todo el mundo, pero él con más razón, porque ha tenido un problema en la piel grave de la aparición de un melanoma. Le diría que se tranquilizara, que hoy en día hay muchos tratamientos para el melanoma y que es un tumor que, como ya lleva años estudiándose, pues es un tumor que es muy conocido y que tiene muy buenos tratamientos. Esto es lo para empezar. Que no se informe en lugares de que le puedan malinformar o que den una información errónea, que siempre se informe en centros que puedan tener una referencia contrastada y que si no, yo aconsejo más que nada que se haga una lista de las dudas y de las preguntas que le quisiera hacer con la visita del médico que ellos tengan, si es que la han pedido, y allí que le resuelvan las dudas que tiene, tiene que ser que el mejor les informe.